Mejor esta mi H Pa' que no tenga que dedicarla Que acabé de cantar Flecho Este es mi consejo Esto es lo que usted debe hacer antes De tener que cantar esta Flech Porque hay mucho cajonero por ahí Esa va mi Flech, esa va Hay mucho cajonero pendiente De que usted se descuide Pa' quitarle lo suyo Y hay mucha mujer valiosa por ahí Abandonada, si o no Por eso mi consejo es este Flech Dale besos en el cuello Cuando ella está enojada Dejale un detalle ahí debajo de la almohada Esta será tal vez la única vez que te lo digo Haz lo necesario pa' que no se escape conmigo Ella se moja toda cuando ve que le tiro al DM Aunque tú le llegues en DM Conmigo, la contigo no avanza Ella no te alcanza Mucha guitarrita, vamos al perreo Préstamela a mí que yo conozco la manera Que yo te la cuido mucho mejor que cualquiera Seguramente ella es lo mejor que tienes Que yo conozco la никогда Que yo conozco la manera que yo conozco la manera Que yo te la cuido mucho mejor que cualquiera Seguramente ella es lo mejor Está con eso a ti Se está poniendo pa' mí Quiere que yo la proteja Ya se canso de tinta, solo tiene queja Dice que tiene novio, pero que lo deja Dios te bendiga, mi hermano Hoy salimos Menos amor, más placer, solo quiere De lunes a lunes de parranta Y te lo voy a decir El pato se baila así ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Flecho? Quiere que sea el que la desviste Préstame a mí que yo conozco la manera Que yo te la cuido mucho mejor que cualquiera Seguramente ella es lo mejor que tienes Se está poniendo Y no te conviene Dale besos en el cuello cuando ella está enocada Dale un detalle ahí debajo de la almohada Esta será tal vez la única vez que te lo digo Algo necesario Último corito Préstame Que yo conozco la manera Que yo te la cuido mucho Que yo te la cuido mucho Segura Que yo te la cuido mucho mejor que quieras Que yo te la cuido mucho mejor que tienes Se está poniendo pa' mí Que yo a ti no te conviene Que yo te la cuido mucho mejor que tienes